Un año más y como manda la tradición, Palos de la Frontera disfrutará de una Navidad patinando sobre hielo en la ya inaugurada pista de patinaje con hielo natural que los jóvenes podrán disfrutar durante sus vacaciones de Navidad. Están deseando durante todo el año que llegue la Navidad precisamente por esta pista de patinaje sobre hielo. En la provincia de Huelva son pocas las pistas de patinaje que hay. Esta es una de las pioneras en nuestra provincia y yo estoy contento de ver a los más jóvenes patinar, sentirse felices, sentirse contentos. Ojalá todas las cosas que se hagan en Palos de la Frontera puedan disfrutarlas como están disfrutando en el día de hoy. Invito a todos los ciudadanos a que se pasen por la pista de patinaje sobre hielo para que puedan disfrutar de algo que no es lo característico, no es lo normal en estas tierras porque en estas tierras hace calor. Situada en la carpa de la juventud del municipio, la pista cuenta con unas dimensiones totales de 300 metros cuadrados y se han dispuesto un total de 250 pares de patines de distintas tallas para todos los usuarios. El horario de apertura será de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche hasta el próximo 7 de enero por un precio de 2 euros la hora. Los niños de Palos saben hacer muchas cosas pero creo que son los pocos de la provincia que saben hacer muchas cosas y además patinar sobre hielo porque esta es de las pocas pistas que se monta en la provincia con hielo natural. Hay otros municipios que montan pistas que son de un material plástico que también están muy bien y dan buen servicio pero estas pistas son más especiales. Además lo bueno es que te caes, que te mojas, con lo cual vivimos aún más la Navidad. Durante la época navideña la Carpa de la Juventud se convierte en el epicentro de las actividades organizadas desde el consistorio Palermo durante estas fechas, destacando la instalación de la pista de hielo donde sobre todo los más jóvenes del municipio han demostrado su destreza.